Quise hallar en otros besos El alivio al cruel daño Que tu engaño me causará Y al probar en el aliento De otras bocas El perfume que embriagara mis tristezas Encontré que también ellos mentían Y fingían como tu lo hacías conmigo Finalmente comprendo Que en la vida Todo es falso Pero tú eres Mucho más Y al probar En el aliento de otras bocas El perfume que embriagara mis tristezas Encontré que también ellos mentían Y fingían como tú lo hacías conmigo Finalmente comprendo Que en la vida Todo es falso Pero tú eres Mucho más ¡Gracias! ¡Chau! ¡Gracias! Vivo Escúbites